Me enturbado Le sonreí Y comprendió Me comprendió Siempre, con ella siempre ¿Qué tal te llevas con la música? La verdad mi fuerte siempre ha sido la música Tenemos un problema con Dayanara Que es un poquito... Ella se estresa muchas veces Y me ha pedido que no cante Porque luego la gente va a decir ¿Sabes qué? Realmente el cantante en esa familia eres tú No Dayanara Entonces me ha pedido ¿Sabes qué mi amor? Me puedes cagar mi carrera como artista El rato que tú cantes Y la gente va a decir No, queremos escuchar Dayanara No nota que hay cierta envidia en Dayanara Sí, muchas veces Cuando hacemos el karaoke familiar Me dicen mi amor Por dios no cantes porque me robas el protagonismo La familia quiere que cante yo Ya te canto a las 4 de la mañana Por eso yo soy un artista de karaoke de 4 de la mañana Ok, de 4 de la mañana y un par de copas en cinco Y en adelante Ok No te preocupes, tengo un playlist bonito Ya, ya, belleza Claro, comenzamos con Sandro Por ese palpitar Ahí pasamos a Zyro Te acuerdas de mi Hacemos un mix, claro Hacemos un mix con los búfalos Sé que te amaré, sé que te amaré Oye, variado, ah Te mando tres cancioncitas de los inquietos del vallenato ¿Y entonces qué le digo al corazón? Oye, no, espectacular Con razón te mide Con razón, no le comas a la envidia de Dayanara, Dayanara No le comas No tiene para más Ya, pues ponte una musiquita ahí de Máxima Escalera De Máxima Escalera Para encender la fiesta Para encender sol bielero en el Manso Guayas Un sol bielero de Manso Guayas O Máxima Escalera Me faltan las bieles Claro, pues me son putas secas ¡Lama la mierda! Este es el carpool bielero Con Loka y Loka Que yo te quiero que En este calor ¿Sabes qué? Hay que ser empático En este calor Tú vas a estar Sin refrescarte En este carpool Hay alcohol Hay alcohol, por supuesto Que nunca falta el alcohol Echa eso Echa aquí Echa aquí Gracias Muchas gracias Que nunca le falte el alcohol, chicos Que jamás le falte el alcohol Súbanme los bordes, pues, mijo Vamos, bajando el vidrio ¡Ponte el pila, toque abierto! Máxima Escalera ¡Ahora! Nos fuimos de fiesta ¿Cómo se baila esa gala? Enseñame a bailar Enseñame a bailar Por ejemplo, se baila así como mi tía Esa gala Se pone los brazos acá Y se salta como aquí ¡Ey! 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 Pero, eso es cumpleaños Si es boda, grado Ya se baila Se baila mirando a la lámpara Claro, se baila mirando a los focos A la lámpara Ahí Ahí Y cuando ya está media fiesta Le llamas a los sobrinos A que vayan a bailar Tías de Rota Eh, tibí! Manuel, vences rápido A bailar con la tía ¡Sácala a tu prima! ¡Qué chico! ¡Sácala, es rápido! ¡No, hablo abusido! Eh, 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 eh Delante y las manos para atrás La cinturita Mi cumbiambera Vamos a mover toda la cadera Vamos a mover toda la cadera ¡Papá! ¡Siempre! ¡Ey! 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 Toma, ñaño, toma, no seas tú. No seas chichu poquito, ve. ¡Uy, claro! Yo también vengo de ese guamán y vino, saliendo al coca por alcoholes. Es que estoy todo operado, tía. Estoy tío. El alcohol es bueno. Yo me dijo, me dijo que el alcohol es bueno para sanar... Siempre, claro, hay una excusa. Siempre la excusa de alcohol es bueno en ese momento. Esta es mi música, ¿no? Escucho de todo, ok. O sea, escucho de todo. Pero me encanta Maricester. el gran máximo es el único si tú dices que es el más querido claro pero dile para que ahora quiero escuchar esa voz que envidia de allanara sí 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 lo que pasa es que mira pero yo yo trabajaba imitándolo antes de venir acá guayaquil yo trabajaba imitándolo en un bar los martes en el cuñal había un bar en el quito yo lo imitaba a leonardo fabio no te todos los martes iba ahí era noche de antaño noche del recuerdo ahí imitaba lo imitaba súper bacán y ahorita ya se me ha ido ya pero voy a hacer el mayor intento ok ok esa siempre es de excusa para no decir que vales paloma antes lo hacía bien ahora disculpa claro no te justifiques solo hazlo solo vive la vida hermano lindo precioso y hermoso música de joker acción buenas noches ambato con los piso del trópico seco norteño llega noche de baladas en radio disney la rubia del cabaret que lindo fue que lindo fue recuerdo de mi niñez que no olvidé ni olvidaré solía esperar el sol para verla salir del cabaret de mi niñez y mi niñez y mi gran amor le sonreí y comprendió me comprendió un beso me regaló me dijo ven y me llevo una canción pero tremenda historia se desprendió se desprendió ahí viene lejos llevo el rumbo de una canción recuerdo me hizo el amor como un favor como un favor la rubia del cabaret que lindo fue caramba que lindo fue chupa 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 carajo que te acuerdes de esa rubia oye si te sale loco o sea sale chance no 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 antes me salía bonito claro antes me salía bien bonito o sea que tú eras la sensación en ese bar claro en ese cabaret claro en la ducha como se llamaba la rubia chuta te trae te has tenido experiencias similares a la de leonardo fabio ha tenido una experiencia sabes ya tú lo estás pensando que una vez tuve fuiste mía una noche de verano fue casualidad me miró al pasar si una vez igual he tenido he tenido en mi juventud tuve mi amor de verano ya hay aquí cuando hay verano hay vacaciones claro que hay vacaciones de verano acá hay vacaciones mi hijito esperan y lo tuviste tuviste tu amor de vacaciones por ahí si una vez pero no era y claro no era de playa era de no no voy a decir no ya 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 mi pana tuve un amor en loja es que antes de chiquito de jovencito vivían pasaba mis vacaciones en loja ya pero por tu papá ahí tuve claro y un amor de verano entonces oye y tenés bonitos recuerdos no sé no sé por eso hace años te han topado algún amor de vacaciones actualmente en estos últimos años de casados que tiro este último año de casados estos últimos años claro estos últimos años me he topado algún así sí 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 me he topado ya y ahí que qué pasa qué ha pasado palpita el guacho palpita el hueco que palpita que palpita en ese momento con esos encuentros de tercer tipo este no 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 me palpita nada de verdad que a ver yo he intentado terminar siempre bien ya y así haya sido un vacile he terminado intentado terminar siempre bien rescatando lo bueno que hubo exacto pero creo yo que casi con la mayoría el noventa y nueve por ciento de mis ex y ex vaciles ya casi con nadie me hablo me quieres ver la cara de estúpida ah ya 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 o sea ya quedó el pasado pero siempre ha sido así no por dayanara no por matrimonio sino que siempre es como que si yo ya cerré el vacileos ya cerraba una relación la cerraba ya no no nunca no 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 he estado ni para qué pues como ya es y quizás porque yo me he portado muy seco muy frío saben no es que me gustó terminar mal pero yo conozco panas no sé si tu caso pero hay personas que se llevan súper bien luego con las ex si estas son hasta mejores amigos y todo son hasta madrina de amor de matrimonio que ya también es mucho ya es mucho le meten pero me de tomarme si me tope una no me palpita no me palpitaron nada van ya me he hecho muy frío en esta noche sólo una vez que es casado que es ahora si sólo una vez te arrepientes alguna vez de verte casado de haber tomado esta decisión que es para toda la vida que para toda la vida no no en absoluto nunca no estoy hasta ahora ya llevamos más de medio año casados y ya casi seis años como pareja y no creo que tomamos la mejor decisión yo estoy recontra que feliz con con dianara con mi esposa y uno tengo que acostumbrarse siempre digo mi novia es esposa es como no que me cuesta pero todavía no se me queda la otra vez yo hablando también un directo en tweets que por cierto hago directos en la plataforma ahora todos los días a las 10 de la noche ya hay el spam yo decía no pues si voy a grabar un carpool con jonathan y en el vídeo que yo grabé con dianara que es la novia yo dije y la gente me empezó a corregir no que es la esposa que es la esposa oye claro pues es la esposa si por supuesto no se llega a confundir mira si yo soy un hombre casado felizmente casado felizmente casado y hay que preguntarle a dianara si el hombre casado sabe más bueno no lo sé tú dime oye claro yo creo que si le pregunté en el carpool es o no hoy y las tentaciones existen siempre tú eres un hombre famoso a ti te piden fotos a ti te han de escribir a redes sociales nunca nunca me han escrito a nadie y les quiero agradecer a todas mis seguidoras fans y todo nunca he recibido ningún mensaje de qué lindo eres no hay que tener tu número me encantaría conocerte personalmente nunca recibido estos son señores les quiero agradecer muchas gracias y también este son mi hijo está acostumbrado a esos discursos en el carpool y si estoy acostumbrado a las mentiras siempre a ver existen las tentaciones siempre siempre y es mentiroso la persona que dice que no yo lo voy a decir hoy aprovecho de esta plataforma que es bastante amplia llega a muchas ya miles y así miles de personas y yo lo intentado decir nosotros como pareja con dianara y mi persona individualmente hablando nosotros somos no entes famosos sino entes de que hoy por hoy tenemos un trabajo una profesión que nos dedicamos y que está relacionado con los medios de comunicación aunque pero 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 uno tiene los mismos problemas las mismas dificultades y hasta más que alguien que no es un ente famoso un ente público bueno tiene más errores de por lo tanto uno no es que al final del día termina siendo un ejemplo a seguir en todo porque nosotros somos seres humanos y nos podemos equivocar entonces no es que uno ya por el famoso en ese momento se le vetó de todo y no puedes conversar para vas a vivir toda tu vida estresado porque no puedes cometer un solo error un solo disparate porque si no tu carrera se va a acabar y yo creo que no porque es como que mañana tú a tu hijo porque mañana ya se cometió un error entonces ya le vas a le vas a desheredar lo sacas de tu casa y dices ya dejas de ser mi hijo lo vas a igual a querer lo vas a aceptar le vas a intentar corregir yo creo que lo mismo somos nosotros lo digo esto porque nosotros como pareja hemos tenido muchas peleas la gente cree que somos solo la foto que subimos somos sobre el vídeo sí no vamos a estar quizás subiendo una pelea fuertísima porque literalmente los trapos sucios lo intentamos lavar en casa no somos una pareja ejemplo en absoluto intentamos dar lo mejor ser lo mejor intentamos mostrar buenos mensajes buenas cosas pero tenemos los problemas que todo el mundo tiene y hablando de tentaciones tenemos como hombre y como mujer tenemos las mismas tentaciones a dayanara le han escrito a mí me han escrito y lo sabemos porque tenemos los dos claves que hay ya no es que nosotros somos de tinta y nosotros tenemos las claves ya se revisan en el celular habla mandarina de esa nota en ese momento se me ha tocado que se revisan los mensajes a haber aburre y lo tengo que decir perdónenme pero a mí sí me aburre estar metido pero lo tengo la clave entonces dayanara sabe que si a mí me agarra el cuarto de hora y quiero entrar a su cuenta lo puedo hacer pero yo de verdad lo digo no va de verdad a mí sí no me aburre pero si tengo vida ya nada también no sé si ya entre todos los días pero si tienen salamante tiene pero ahí hay igual salud por favor oye te quería hacer una pregunta yo vi un posteo tuyo de hecho tuyo 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 de un vídeo que grabaste con dayanara de unas preguntas y ella te pregunto ahora puede esto ahora poco por eso por eso lo tengo aquí en la cabeza ella te pregunto si actualmente besarías a alguien y actualmente besaría más perrillo que es tu ex es una de tantas porque no es que es mi ajá no ella no fue justo la ex antes de dayanara allá ok ok bueno pero fue muy sonado pues no se fue porque te pregunto mira yo te voy a indagar yo te voy a porque te pregunto eso porque no a ver no fue una pregunta de ella o al el público exactamente y eso lo pueden ver en las redes sociales yo publiqué en instagram y puse en las historias donde hay como hacer preguntas chicos voy a hacer un vídeo nuevo vídeo para facebook respondiendo preguntas incómodas pero que ustedes nos digan o que entonces fueron las preguntas incómodas que nuestros seguidores este quisieron preguntar y aquí están aquí están es más aquí tengo mira él va a mostrar la prueba de benito déjame ver si las tengo creo que hace borrar pero no hay registro de esa nota me ha borrado te has borrado pero si yo les pido la pregunta yo pregunté en mí estar en el público hay muchísimos seguidores que siempre están como que preguntando sobre esa ex relación pero creo que al momento de que dayanara lo expone lo pregunta creo que habla de la de la tranquilidad y de que no afecta en absoluto es algo que ya lo tomamos como una joda como un chiste porque no afecta tú sabes que si mañana tú tienes una ex que te afecta o alguien de tu pareja que tú dices no quiero que me lo mencionen tú no quieres que lo mencione claro imposible vas a aceptar mencionarla y que salga de tu boca mencionarla en un vídeo ok yo creo que eso demuestra que tanto para dayanara como para mí es una persona que respetamos mucho pero que no afecta dentro de la relación ya ok 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 está cool esta parte se llama aparte el cemento como se llama este segmento se llama cuidado te equivocas y te cagas estamos grabando no se nos va a flacos por favor ahí podemos seguir más que flacos fitness cielos que macizo yo estoy yendo del cross más que fitness macizos es una palabra yo cuando voy al gimnasio digo por favor yo quiero estar macizo yo últimamente digo quiero estar mamadísimo 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 es un mamado que mamada no mames cabrón hola mi reinita hermosa estoy grabando ahorita saludo de la cámara oye esos amores de ñoad es bien coqueta siempre con ella siempre no hay que mantener un equilibrio siempre por favor hay que mantener un equilibrio entre la locura y lo cuerdo que es lo más loco que es hecho en tu vida yo no sé me he preguntado eso pero no tú mismo te has preguntado me he preguntado a mí mismo a ti mismo y me he dicho a mí mismo este que es lo más loco que has hecho no sé es que no quiero salir con nada cursi de verdad porque tu carpool no puede ser cursi pero aquí tienes que hablarme un locura de verdad no sé a los monteros tenetínoco les salgo con algo cursi claro no a más no nunca aquí es algo loco de verdad soy sincero yo creo que aún me falta hacer una locura bien loca bien que diga brother es una locura que si no lo pasa fue más allá de mis cabales estuve realmente loco cuando dices entonces cuáles son los límites cuál dirías tú que podría ser una locura como esa que te falta porque tú conoces tus límites tú conoces lo que has hecho qué es lo que te falta por ejemplo una vez la primera vez que yo viajé a las vegas yo solito ok que le dicen en la ciudad del pecado la ciudad del pecado de corrobora entonces sí aunque no pequé muchas locuras hacen las vegas pero por ejemplo una locura que hubiese sido una de las locuras más bacanas que hubiese hecho según mis límites que tú me dices yo un día me pegué unos tragos ahí y estaba y así todo loco te loco te loco te dije puta por fin me voy a tatuar y no tengo a nadie no tengo ni a nadie que me diga hoy no cuidado porque mi familia que también no le gustan los tatuajes bueno muchas personas que muy conservadores me han hecho conservarme tal y como dios me trajo al mundo pero a mí me apasionan los tatuajes tampoco es que soy un que bestia me muerto preguntaba creo que no pero he tenido las ganas y aún sigo teniéndolas y ese día dije chute estaba así claro claro me hago el tatuaje hice la cola porque hay unos hay unos lugares asociados no duerme nunca y había unos lugares de tatuajes donde te tatúan toda la noche los borrachos están todos así pagando los retos ahí exactamente y yo hago la o sea literalmente estaban tatuando un pocotón de gente y había unas tres cuatro personas como que esperando el turno yo me senté y ya esto comencé a ver ya los tatuajes ya tenía uno me quería decir ya no perdón acá me quería tatuar ya y faltando creo que se me fuera borrachera loco porque faltaban ya dos personas me había aguantado como unos 30 minutos ahí y faltaban dos personas ya para pasar como que ya la consulta ya para ver qué voy a hacer y no sé me entró lo acuerdo loco me entró y me arrepentí y eso hubiese sido según mis límites una de las locuras más hijo de madres que hubiese hecho tatuar me borracho o sea lo quieres pero te reprime por otras personas no por ti mismo sí exactamente y qué opinas de eso me doy asco me doy asco si no porque la persona y creo que en esas cosas sí pero muy obediente muy muy tranquilo en otras si soy no soy nada conservador como he hecho muchas cosas no a qué te refieres tú pregúntame a lo que por ahí yo te digo en estos seis conservadores a ver vamos a hablar de nuevo de la marijane ya ok porque 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 este es un tema también que para mucha gente está bien para tratar mal totalmente opinas o sea yo pienso que por ejemplo yo lo que yo no sé si lo dije pero yo lo consumí en su momento lo hablamos en el hueco brevemente yo dije yo siempre he consumido ya y hace muchos años que no lo hago yo creo que todo en exceso es malo ya no únicamente la mariluna ok todo en exceso es malo o sea todo estamos de acuerdo trabajar en exceso es malo a caray eso sí me interesa creo que a veces muchas veces hasta el enamorarse en exceso es malo mi pequeña dorada esto es amor a primera vista manejar rápido es malo es un indirecto el exceso es malo entonces más allá mañana hay alguien que no fuma no le hace a la mariluna pero le encanta manejar rapidísimo y mañana se puede matar o puede matar a alguien por manejar a más de 120 lo que sea rapidísimo a tener control de su cargo entonces no la mariluna lo mató lo mató el exceso de manejar rápido yo creo que mañana el alcohol por ejemplo el alcohol yo por el medio de una que me pegó mis tragos socialmente muchas veces hasta me embrutecido como cual no como cualquiera pero quizá como una gran mayoría de jóvenes que nos encanta la diversión y todo y bacán pero creo también que cuando me emborrachado full 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 he hecho cosas bien jevis que no me llegado que gracias a dios arrepentir tanto tienes que mencionarme una cosa jeve que hayas hecho bajo los efectos de estos tragos o sea sin reprimirse ñaño ya lo estás pensando no no lo piensas aquí escúpelo de una oye el caballo claro claro estoy trotando no por ejemplo este mira por ejemplo el alcohol me ha hecho hacer cosas como por ejemplo y te hace hacer cosas este a ver cuando un estado con un contragos pasa qué y hoy hermano ya por ejemplo esta mira esta es la ámpara esta es la una vez me embrutezco en quito ya estaba grabando acá pero fui a farrear con mis panas en quito y yo salgo en el carro de mi hermano que en ese momento no tenía carro salgo en el carro que tenía mi hermano salgo a farrear y me embrutezco me embrutezco la ámpara y salimos este entre amigos y amigas amigos era un grupo éramos como seis que estaban en mi carro todos ok en el que tú está borrachos borrachos en am supuestamente yo diciéndoles creo que yo dije vamos a mi casa a seguir bebiendo la típica de buen padre el after party todos nos subimos docu al carro todos nos subimos a mi carro o sea el carro que estaba manejando imagínate en el estado en el que yo he estado manejándolo una responsabilidad total por favor esta parte es la que la cultura la que contamos una historia que deja un mensaje exactamente entonces qué pasa loco no me digas nosotros paramos a pegarnos un hodo antes de ir supuestamente a cargar en una gasolinera de mercadería de baterías para seguir el after party hoy que ella nos bajamos a pegarnos esos dos y hoy y de ahí te digo yo perdí la noción totalmente o sea no no me acuerdo lo que pasó te estoy diciendo no me acuerdo lo que pasó borró casete mi padre despierto en este en con este no te haya estado estado así arremado en el en el que maneja en el del chofer despierto con un entonces yo me levanto de una un policía un policía este y de patrulleros no de tránsito yo cojo despierto todo despierto y abro los ojos pero el policía todo intento ver dónde estoy y estaba loco al norte de quito yo vivía como por el centro de equipo la gente nos ve la gente de quito yo vivía por miraflores ok ya y yo aparecí en carcelen y para darte una referencia a la gente de guayaquil por ejemplo yo vivía un ejemplo vivía por por la garzota ya ya y aparecí por vía la costa ya aparezco me despierto yo estaba met en una calle en mitad de toda la calle de un parque en una avenida principal estacionado el carro apagado ya no prendido el carro y yo roncando seco y nadie en el carro solo tú qué pasó literal loco entonces me hubiesen matado robado el carro violado y matado pero hubiese matado a alguien y mira o sea hasta para como mira los panas obviamente no 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 lo menciona pero ya luego se habían bajado que ni siquiera ni me acuerdo ya pero imagínate termine sin cosa puta solito en interperie y de verdad me despierta y el policía que me despierta y lo que pasa entonces me bajo chuta obviamente la linda alcohol y de una lo primero que le dice que pasó que está dormido acá ni sé cuánto yo le digo jefe y le digo mire jefe de verdad yo vivo acá la vueltita le digo y yo pero exacto yo sentí que estaba mal y de verdad yo paré el carro le pido disculpas esta persona no sé cuánto y de verdad no no es el pana que me reconoció nada nada simplemente me dijo perfecto estaciones allá sigue durmiendo o ya está bien digo no no prefiero descansar y de ahí seguir listo no me estacionó ahí el pana estuvo ahí un rato todo muy bien cosas como esas creo que te hace hacer el alcohol y muchas veces yo pongo en discusión en este momento podemos poner en discusión ahorita por favor me encantaría el debate suscriptores al inicio el debate suscriptores de lo van y lo van este que creen que causa o que ha causado peores efectos que a veces uno se arrepiente cosas feas cosas malas chistosas lo que sea el alcohol o la mamanguala yo creo que el alcohol yo creo que el alcohol y daría por sentado es sin embargo bueno hay que leer lo que diga la mamanguana te hace hacer cosas más raras que el alcohol pero yo creo que el alcohol hace hacer cosas más fuertes más fuertes más heavy más irresponsables por así decir creo yo creo yo pero después de esta hermosa reflexión ahora sí por favor háganos leyes estamos ya en camino a dejarte estamos en camino a dejarte recuerda dónde me trajiste tú nunca me viste yo te preguntan dónde me recogiste el agua armadura eso te iba a decir justamente porque estaba comiendo obvio estaba comiendo aquí me cago de la risa la verdad pucha qué bestia qué bueno este estoy mandando un saludo para ti para nadie para ti nada más para ti oye mira yo estoy como dije hace un rato estoy en tweets estremeando todas las noches a las 10 pm así es para que la gente me siga en la plataforma morada todas las noches a las 10 pm hago directos y justo ahora conversando con la people que me sigue que se conecta a la plataforma morada verme estamos tripeando el poder del amor estamos reaccionando a ser real y donde está tu pan donde hay estupando en la vida real donde hay es es mi pana pero no es alguien con el que frecuento es más que frecuento casi nunca pero puedo decir que es mi pana yo creo que él también lo dice soy para porque nos llevamos súper bien nunca hemos tenido ninguna diferencia juntos muchos años y por ahí a veces no salga una que otra cosa algún contenido pero no deberte de verdad converso nunca bueno tienes acercamiento a donde hayas tenido si has visto el poder de la moda obvio que te parece la lloradera de los primeros episodios por la mar y ceballos a ver primero que yo como televidente y como para te digo yo nunca supe que madre ceballos había estado vacilando salido con donde hay nunca supe luego me enteré que estaba a tal vez ella lo corroboró en su programa y dijo yo sí sabía de eso yo lo que sabía es que la madre ceballos fue pelada de josé andrés caballero ya claro ellos estuvieron y creo que eso era público no si la calle si no era punto pero tenía tenía ya algunos años o algún tiempo yo me yo primero me la comida y en el me dije besa no te la comiste no a nadie yo me estaba quedando de risa porque cuando se presentaban todos los chicos y chicas y la mayoría me reía porque yo saqué dos conclusiones ya primero que hasta ahora han demostrado que las mujeres son más bochincheras que los hombres ok ok los hombres están friki los hombres amigos los hombres llegaron a de verdad encontrar la pareja en qué sentido cuando tú llegas a un bar entre panas tú no te estás bloqueando tú lo que estás es tranquilito a ver que cae allá del otro lado claro claro apoyando apoyando la leyate chévere yo no te me cruzaba acá ok pero las mujeres están demostrando que hay algo más importante que encontré el amor y que es arreglar las diferencias entre ellas pues ese por eso se peleó madre con andreina y la vaina y todo ya 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 esa es conclusión esa parte bueno mi conclusión general es que lastimosamente en el ecuador estamos en un país que no valoran a las personas como son a qué te refieres porque en la presentación en la presentación de todas las chicas darás de cuenta vayan ahí este en la presentación toda la mayoría de chicas y dijeron yo vengo acá en donde el amor y aceptar y que me acepten tal y como soy ok yo vengo a encontrar estambul el amor ya que me acepten tal y como soy yo vengo aquí a turquía a contra el amor y que va a ser pendial y como soy entonces en mi conclusión dije chuta loco solo en turquía aceptan como las peladas loco porque lo que ellas quieren es aceptación claro que las acepten como son ya ya te cacho señor jonathan he llegado hemos llegado el poder del carpool el poder del carpool carajo hasta mocas en ese reality o sea caso no era cerveza era agua que habíamos puesto es que aquí esto es como la televisión falseamos las cosas la magia la magia la magia por supuesto oye jonathan que bacán el trip que nos acabamos de pegar ñañito que buena conversación y para que la gente esté en contacto contigo como te siguen redes no no creo que me escriba un rapito al whatsapp es de la parte que se llama la calle la calle me divorcié lo que en vida fue no más no le han avisado no tienen que seguirme vayan a mi canal de youtube también las huecas lx a las huecas tienen mis redes como jonathan pep nombre rarísimo que estoy en instagram como jonathan pep y en facebook como jonathan estrada es una fotito porque hay algunas que han abierto y todo pero hay una que jonathan estrada y estoy ahí con el torso desnudo mostrar así es esa es la original es la que esto me provoca sentimientos exactamente por favor vayan a seguir me regale algo que belleza suscríbete dale like al carpool de logan y logan mi pana jonathan estrada que es productor presentador tú estuviste en acorde de talento estuviste en tantas vainas ahora tienes tu propio programa y buen mozo y por favor no que no se te olvide eso buen mozo espectacular y youtuber mi bro también claro como como si yo me lo es todas las redes sociales a jonathan people ya saben también por aquí van a aparecer aparte de las redes de jonathan mis redes sociales para que también estemos en contacto recuerden todos los días ahora estoy haciendo directo en la plataforma morada por aquí voy a dejar para que me sigan en todas las redes en instagram y señores suscríbase a este canal por supuesto vamos llegamos al medio palo comento medio millón ya se viene en nada les agradezco mucho el apoyo likes por jonathan y nos veremos en el siguiente episodio señores el siguiente carpool that's all mi brother salió con el bate de a llenar a upa